Hola Virgo, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para Julio en temas relacionados con el amor, el dinero, el trabajo y cualquier otra cosa importante que aparezca en esta lectura como esta es una lectura general para todos los Virgo, puedes mirar también el vídeo de tu signo ascendente quiero invitarte además a ver la serie de vídeos Amor por Internet que te estaré dejando en la pantalla final de este vídeo empezamos este mes Virgo con muchas posibilidades que van a estar llegando a tu vida posibilidades de formar pactos, probabilidades de contratos, de tratos, de proyectos nuevos que llegan a tu vida gracias a tu inteligencia, gracias a ese poder que vas a estar digamos demostrando estos días de decisión de ideas nuevas, motivadoras, que te van a estar llevando justamente a realizar y dar luz a todas aquellas situaciones que se te puedan estar presentando como de éxito y proyectos beneficiosos un mes definitivamente para tomárselo con calma, no dejar escapar ninguna oportunidad pactar, tranzar en aquellos momentos donde lo veas oportuno en pro de que tus proyectos salgan a la luz dado ese poder, como lo podemos llamar, de negociación ahí está, de negociar entonces, vámonos a ver a los estudiantes los estudiantes de Virgo los estudiantes de Virgo me dicen que las cartas que este semestre o este julio lo van a tener bastante bueno estos estudiantes parece ser que alguna triquiñuela han hecho y les ha salido de perlas déjenme decir que Virgo ha hecho algo o está haciendo algo, escondido, oculto a lo mejor alguna trampilla a lo mejor me copié en un examen a lo mejor, pues, qué sé yo en un proyecto, pues, hice el proyecto basándome en los trabajos de otros qué sé yo, te va a salir de a pedir de boca siempre, por más que yo te diga que las cosas te van a estar saliendo bien por favor, ten todo el cuidado del mundo y sabes que no es lo mejor hacer esto, ¿vale? pero, a mí me representa que va a ser un buen mes a lo mejor esta situación en otras personas va a ser simplemente que logran de alguna forma sacar adelante un problema utilizando a lo mejor a una persona que les ayude utilizando a lo mejor alguna triquiñuela para lograrlo, ¿vale? entonces no necesariamente es gente que está haciendo trampa en los exámenes ¿vale? pero hay algo hay algo que lo está haciendo Virgo como quien dice, a hurtadillas para conseguir sus objetivos y los objetivos los obtiene así es que cumples tus sueños así es que mente sumamente positiva y adelante y con mucho cuidado para quienes estén portándose mal entre comillas, como quien dice para las personas de Virgo que ya están trabajando oportunidades, ofertas oportunidades que van a estar llegando a tu vida eran cosas que te has estado trabajando no te están viniendo de gratis hay cuestiones que tenías paralizadas que empiezan a moverse pero gracias a tu esfuerzo, a tu dedicación a hablar con a lo mejor empresas y lo que tenías que hacer era pues hablar con jefes hablar con clientes, clientes grandes, otras empresas pues todo este esfuerzo va a estarte saliendo bien vas a empezar un nuevo ciclo como quien dice con actividad adicional y consecución de logros y de proyectos posibilidad de viajes para los Virgo no solamente los que estén trabajando para todos hay posibilidades de viaje no necesariamente son viajes largos pero ya te pueden estar haciendo bastante bien así es que contratos también hay posibilidad de viajes para aquellos que ya están trabajando o sea porque los tratos los haces en el extranjero para tu empresa o porque los clientes se encuentran en el extranjero pero en todo caso vas a estar sabiendo y obteniendo estos tratos, contratos y si tú lo que estabas pidiendo a tu empresa era un cambio por ejemplo que tú trabajas en una multinacional y estás trabajando en una ciudad y querías el movimiento para la siguiente ves pidiéndolo desde ahora porque es muy posible que a ti te lo puedan estar concediendo vale las oportunidades que llegan a tu vida no dejes escapar ninguna es la misma carta es la misma exacta no dejes escapar ninguna de estas oportunidades te dicen que te lo pienses bien que te pienses bien las cosas siempre estás a tiempo de decir un no más adelante digamos pero si desde el inicio no dices un sí a lo mejor pierdes la oportunidad vale entonces muy buena suerte para ti virgo para los virgo a la búsqueda de empleo las cartas me dicen que hay que hacer modificaciones que las cosas no están saliendo exactamente como tú quieres porque estás con una energía digamos bastante bloqueada hay que intentar limpiarse la energía hay que intentar estar con energía positiva en armonía y eso es lo que va a hacer que logres en ti ese cambio y esa consecución de empleo las posibilidades de poder tenerlo están que lo sepas porque este general es para todos y a mí en lo general me empieza una nueva vida para todos los virgo a nivel profesional con oferta de trabajo que viene entonces aquellas personas que se les está dificultando por favor hagan una especie como de limpieza a su propia aura a su balance y armonía personal estar más tranquilos para que justamente el día que te vayas a estas entrevistas caigas bien se te note una persona muy positiva y logres sacar adelante estos temas en temas relacionados con las finanzas me dicen las cartas es que virgo va a estar recibiendo mucho dinero este mes se ve abundancia para virgo se ve aquellos contratos que llegan pero a la vez se ve que virgo va a tener que pagar algunas deudas aquí hay un tema de justicia esa es la carta de la justicia y tengo aquí estas como deudas cuestiones que yo tengo que bajar la cabeza y pagar hay cuestiones relacionadas con pensiones con niños con gastos a lo mejor familiares que tengo que enfrentar así es que virgo por mucho que va a estar por un lado celebrando sus ganancias por otro lado y le sale una carta de abundancia y hay más entrada de dinero que va a seguir llegando lo primero que también tiene que hacer virgo es enfrentar estas digamos esta situación de deudas de pensiones alimenticias de digamos compromisos financieros que tengas vale a nivel de de la familia tenemos situaciones judiciales por temas de familia ya puede ser justamente que inicies todo un nuevo camino a nivel digamos si tú estabas por ejemplo con el tema de las pensiones y los niños entonces a nivel familiar se te ve que inicias todo un ciclo nuevo si un ciclo donde tienes la oportunidad de hacer como un borrón y cuenta nueva eso quiere decir que tienes la oportunidad de pagar deudas que tengas pendientes y decir vale empezamos de nuevo de cero y vamos haciendo las cosas bien porque este ciclo tiene que ser un ciclo con bondad míralo vale entonces habla de tomar esas buenas decisiones a nivel de la casa del hogar nuevamente a virgo se le ve teniendo la oportunidad de hablar sea con entidades financieras sea con entidades judiciales porque tengo a las personas de virgo hablando justamente con a lo mejor una entidad financiera a lo mejor el estado y por otro lado hablando por la justicia entonces virgo está como flanqueado de cierta forma por dos digamos grandes o empresa y o estado vale que le van a dar la oportunidad de mejorar esa situación que está llevando entonces si fuese por ejemplo un tema de hipoteca virgo va a estar en la posibilidad justamente de hacer una buena negociación en justicia pero vas a tener la oportunidad y es el momento de hacerlo y hacerlo bien porque te va a salir con éxito no necesariamente te sale de la mejor forma como tú querías ojo pero vas a salir bien parado o bien parada y esto es lo importante vale porque a veces lo que yo quiero no es lo conveniente acordaros de eso lo conveniente no siempre es lo que yo quiero o que veo que es lo mejor pero era lo más conveniente y esto es una situación donde se ve eso hay una negociación hay digamos un ponerse manos a la obra para salir a lo mejor ya sea de deudas de alguna empresa o entidad que es más grande que yo y poder digamos limpiar y sale la carta del rejuvenecimiento o sea es prácticamente volvemos hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos otra vez de cero hacia adelante entonces para los temas de pareja los temas de pareja veo parejas de virgo como poniendo los puntos sobre las sigues en determinados temas algunos relacionados con la pareja en sí pero otros muchos relacionados con los niños con los hijos de la pareja felizmente las cosas salen a pedir de boca veo que virgo al final se siente como muy feliz con los resultados virgo realmente hace todo un esfuerzo de reiniciar en cariño en amor dando de sí para mejorar esta situación a nivel también de otro tipo de parejas que pueden ser los mismos pero a la vez pueden ser otro tipo de parejas porque la situación es bastante similar donde virgo se pone a trabajar donde también hay un tema de mejorar la intimidad poner de sí para mejorar la intimidad de la pareja momentos de amor momentos de fortuna momentos de mucho cariño se ve para estas parejas de virgo intuición es la recomendación para estas parejas que se guíen más de la intuición que a veces del ego las cosas van a estar saliendo bien conforme nosotros actuemos desde el corazón que es ahí donde se encuentra la intuición y nuestro amor por la pareja para los solteros de virgo tenemos situaciones de recomenzar vida amorosa con alguna persona que puedas estar conociendo y me resulta un poco como si fuese por internet alguna persona que puedas conocer por redes sociales una persona que resulta como alguien amoroso con quien te puedes enamorar rápidamente más bien de quien te puedes enamorar rápidamente porque se te ve ahí como todo el tiempo pensando y pensando y pensando en esta persona hablan de momentos de felicidad hablan de muchos momentos de de decir ay creo que he encontrado la persona de mi vida de mis sueños y hablan de personas con amor a virgo si quieres profundizar en temas de amor y de pareja te voy a estar dejando un link al final de este vídeo y como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto adiós